Para abajo, para abajo, sigue vigilar siempre para abajo Más abajo, más abajo, sigue tranquilo, podemos comenzar Va para adelante, más o menos, va para adelante, y luego va a pasar Para adelante, y luego va a pasar Para adelante, más o menos, va para adelante, y luego va a pasar Para adelante, y luego va a pasar Para adelante, y luego va a pasar Te voy a enseñar, que te hagas bailar Como baile, trajito, jugando a frijito Puedes buscar, tú que brincar Y antes de ser perdido, tú puedes brincar Te voy a enseñar